Encendemos nuestro canal de YouTube y presentamos a Jacqueline Basalo con La Historia Bajo la Lupa. Adelante. Bueno, Tom, muchísimas gracias. Hoy vamos a compartir algunas reflexiones en torno a la presencia de los ingleses en el Río de la Plata durante tiempos coloniales. Es un tema recurrente de la currícula de la primaria, ¿no es cierto?, de la escuela primaria, cuando nos enseñan las invasiones inglesas, la recuperación de Buenos Aires, la renuncia del Virrey, del Virrey Sobremonte, la presencia de Liniers, y sin lugar a dudas fueron acontecimientos que luego influyeron decididamente a la hora de replantear la situación del Río de la Plata en los días de mayo de 1810. De alguna manera, fueron acontecimientos que marcaron la historia política y social de la época y permitieron, por ejemplo, en el marco de la Reconquista, que se tomaran ciertas decisiones políticas, como por ejemplo el armar y el dar instrucción militar a las personas que pertenecían a los sectores más bajos de la sociedad colonial, algo que era impensable para los españoles, ¿no es cierto? Dan instrucción militar a esclavizados, a mulatos y zambos libres, como así los denominaban en la época, porque lo consideraban peligroso, pero en nombre de la recuperación de la capital del Virreinato hubo que hacerlo. Y bueno, todo esto fijó, de alguna manera, algunas cuestiones sociales y políticas que luego terminaron y derivaron en mayo de 1810. Pero lo que me gustaría que pudiéramos reflexionar son algunas marcas que han dejado estas invasiones inglesas en determinadas zonas del actual territorio argentino, como por ejemplo el caso, más allá de la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de Ensenada de Barragán, hoy es una ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de avión fuerte, uno de los fuertes más australes del Virreinato, a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de donde, bueno, es un lugar donde quisieron desembarcar, pero no pudieron, los ingleses, ¿no es cierto?, en junio de 1806, en la primera invasión. Eso por un lado. Y lo segundo, otras marcas que quedaron de los ingleses en Córdoba, con motivo de las invasiones inglesas, algo que no siempre se sabe, algo que no siempre se refiere, porque estos ingleses cuando, bueno, cuando toman la ciudad de Buenos Aires en la primera invasión, toman los soldados prisioneros y ante el temor que viniera una segunda invasión, que de hecho ocurrió, mandan la mayoría de estos soldados al interior del Virreinato y caen a Córdoba, llegan a Córdoba, llegan a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y después al interior de la ciudad, perdón, de la jurisdicción, también por temor a que esos ingleses se sublevaran y tomaran la ciudad de Córdoba. Muchos de ellos quedaron, ¿no? Otros se volvieron después a Inglaterra cuando pasaron los sucesos. Muchos de esos se quedaron y hasta formaron familias. Y hay gente que todavía en Córdoba se reconoce descendiente de aquellos ingleses que llegaron en 1806. Estamos viendo a través de los distintos capítulos que Córdoba siempre se distinguió en la historia, ¿no? Hablábamos no solamente por cosas interesantes, digo, en el sentido de menciones y grandes logros que han tenido ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, sino también participación en momentos históricos muy importantes como los contrarrevolucionarios que también nombrábamos aquí, y bueno, ingleses que han venido a vivir en algún momento y se reconocen también como eso, ¿no? Como orgullosamente descendientes de esas primeras invasiones. Sí, claro. Bueno, Córdoba era un centro cultural, social, religioso y universitario importante, ¿no es cierto? Y eso además estaba, digamos, conectaba con el camino real hacia el Alto Perú. O sea, quien vivía en Buenos Aires y tenía que ir al Alto Perú, ¿no es cierto? Al actual Bolivia o al Potosí o hacer negocios allá, tenía que pasar indefectiblemente por Córdoba. Quien quería ir hacia Santiago de Chile o hacia Cuyo, tenía que pasar por Córdoba. Y es un centro muy atractivo y hay muchos, digamos, hay una sociedad que se mueve, que trabaja, y una sociedad también que, bueno, que hace política. Y por eso vamos citando a Córdoba en el marco de estos procesos, ¿no? Permanentemente. Bien, como decíamos, en Senada Barragán, ese es el lugar, hoy hay un fuerte, hay un fuerte, hay un museo del fuerte, ¿no es cierto? Allí intentaron los ingleses descender. Liniers en ese momento estaba a cargo del fuerte de Barragán y fue el quien repelió con, bueno, con algunos soldados y con un buque, ¿no es cierto? ¿El virrey Liniers, Jacqueline? No bajaran, ¿perdón? ¿El virrey Liniers? No, Liniers era ahí militar, no era virrey. Y se convierte en virrey después, ¿no es cierto?, de que se reconquista Buenos Aires y cuando, bueno, sobre el monte, ¿no es cierto?, huye de Buenos Aires a Córdoba con el tesoro, ¿no es cierto?, del virreinato, bueno, con lo que, digamos, el tesoro, ¿no?, las monedas de oro y plata que tenía, digamos, la corte de Buenos Aires en ese momento, se produce un fuerte cimbronazo en el interior de la dirigencia española por el fracaso contundente que tuvo a la hora de poder organizarse, ¿no es cierto?, para que los ingleses no entraran y es entonces ahí cuando está jugando Liniers que deviene en virrey, ¿no es cierto? Pero ahí era un militar, un marino que está al servicio de la corona española, está sentado en el fuerte de Barragán y él es el que, digamos, inicialmente repela la llegada de los ingleses y evidentemente no pudieron desembarcar en Ensenada, en el puerto de Ensenada, sino que tuvieron que hacerlo en Quilmes y después ya Liniers va a ser protagonista de la organización de la resistencia y después, obviamente, de la recuperación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es interesante ver estas marcas porque en la sociedad de Ensenada, ¿no es cierto?, hay una presencia como constante de ese fuerte, es un fuerte visitado por los colegios, es un fuerte que organiza, sí, numerosas actividades en torno a lo que sucedió allí y luego se han ido sumando otros espacios vinculados al fuerte como un museo que han organizado los veteranos de Malvinas, por ejemplo, ¿no? O sea, es un museo que tiene varias salas, un museo que todavía conserva la estructura, la arquitectura del viejo fuerte, también la muralla, es interesante, muy interesante verlo porque es un espacio al aire libre donde uno lo puede recorrer y mirar y aquellas, digamos, inundaciones que provocaba el río en tiempos coloniales y que atosigaba el fuerte, todavía hoy persisten. Hay una parte, por ejemplo, de las caballerizas, ¿no?, que tenía el fuerte que hoy se han inundado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy fácil ver ese espacio, digamos, en la actualidad de cómo pudo ser en ese momento y poder recrearlo de algún modo, ¿no? En Ensenada se hacen, en algunos momentos, esas recreaciones. Antes se hacían en junio para el aniversario de estos hechos. Ahora se hacen para la noche de los museos. Pero, bueno, es un espacio institucional que gestiona la municipalidad muy interesante para poder visitar. ¡Qué lindo! Bueno, qué linda propuesta esta, ¿no? Porque también uno por ahí no conoce los lugares históricos y esto como también un llamado para poder visitar en algún momento, ¿no? Y es una cuestión de que... Exactamente. Exactamente. Bueno, vos decís, Tom, que la presencia inglesa en Buenos Aires desató numerosas controversias y movimientos políticos también, ¿verdad? Algunos hombres que luego fueron importantes en la revolución que acercaron a ellos para poder aliarse, ¿no es cierto?, y terminar, bueno, los lazos que los unían con España, ¿no? Eso por un lado. Pero también provocó múltiples... El desarrollo de múltiples, podríamos decir, emociones. Hay gente que trabaja la historia de las emociones y se pueden vincular y se pueden rastrear a través de los documentos el despliegue de ciertas emociones. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Ajá, bueno, el miedo. El miedo, exactamente. El miedo, que uno lo puede rastrear a través de algunos documentos, dio lugar a la toma de ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, el miedo a que estos ingleses, asociados por la corona española y por los funcionarios a la herejía, a la herejía luterana, ¿no? Sí. Que eran protestantes, comillas para todos, ¿no? Herejía luterana, ¿no? Temían realmente que estos ingleses se vincularan con los esclavizados locales y organizaran, ¿no es cierto?, una rebelión contra la corona española, ¿no es cierto? Por ejemplo, temían que el contacto que estos ingleses pudieran tener con los esclavizados hicieran que se convirtieran al luteranismo, por ejemplo, ¿no? Eso lo vemos en los documentos, lo vemos en los documentos de los respectivos cabildos que están sesionando, ¿no? El temor a que estos ingleses también se vincularan amorosamente y terminaran casándose con mujeres de la jurisdicción y que ellas se convirtieran al protestantismo, ¿no? O sea, son muchísimos miedos que los hemos rastreado en las actas del Cabildo de Córdoba, por ejemplo, cuando dicen, nos van a mandar los ingleses para acá y acá pueden sublevar a los esclavos, pueden violar a nuestras mujeres, pueden convertirlas al protestantismo, ¿no? Todos estos miedos se desataron más allá de las acciones militares y políticas que se llevaron adelante en ese contexto. Eso suele ser como lo más invisibilizado, ¿no? Claro, ¿no? Lo que tiene de trasfondo todo un cruce entre dos culturas, una netamente europea que venía... Y que también tengo la sensación de que esto, ¿no? Los ingleses muy aventureros en el mundo colonial, en distintos lugares muy lejanos a su casa, pero bueno, esto también el choque de las culturas, ¿no? ¿Cómo se habrá producido y socialmente cómo habrá impactado en el desarrollo de una ciudad? Exactamente. Bueno, tu intervención me da lugar para decir dos cosas. Los ingleses estuvieron presentes en lo que es hoy América Latina, con sus barcos, en múltiples modalidades, ¿no es cierto?, desde el siglo XVI, eso hay que decirlo. Incluso pasaron por Buenos Aires mucho antes, sin lugar de duda, por Montevideo, mucho antes de que se produjeran las invasiones. Ellos incluso intentaban invadir el virreinato del Perú, pero por el Pacífico, es decir, navegar los mares, que hoy son argentinos, cruzar el Estrecho de Magallanes, que de hecho lo hicieron. Hubo un grupo al mando de Anzón que intentó hacerlo, bueno, pero los barcos naufragaron en el Estrecho y no pudieron llegar, ¿no es cierto? La idea era tomar Valdivia y después de Valdivia llegar hasta el puerto del Callao, ¿no? Entonces se plantearon numerosas intervenciones políticas y militares, tomaron las Islas Pepis, como les decían a las actuales Islas Malvinas en su momento, como un punto estratégico, y comerciaron muchísimo, digamos. Comerciaron muchísimo y eran, sus barcos descargaban en el puerto de Buenos Aires numerosísimos muebles, objetos, enseres, libros y demás, a muy bajo precio. O sea que los ingleses estaban presentes en el virreinato desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Sí, tengo entendido también, Jacqueline, disculpa que te interrumpa, la Legión Británica, ¿no? Como se denominó, también ayudaron a Simón Bolívar, al general Simón Bolívar, en la campaña, en la guerra de la independencia, en lo que fue Venezuela, Colombia, Ecuador. Bueno, hay efectivamente una serie que están dando en la... Sí. Bueno, que la estoy viendo, y es importante ver y reconocer cómo Simón Bolívar, más allá de todo su desarrollo como militar, tuvo también relaciones en Inglaterra, y pudo conseguir un ejército que le acompañó justamente en la guerra libertaria, ¿no? Efectivamente. Los ingleses tuvieron una presencia concreta, ¿no es cierto? No solo a nivel militar, sino a nivel político, ¿no? En todo el proceso revolucionario. Acordate que la noticia de que la Junta Central de Sevilla había caído y se había formado el Consejo de la Regencia, ¿no es cierto? Y por ende, el mapa político español había cambiado y ponían jaque las autoridades del virreinato, Caso Fisneros, por ejemplo, ¿no es cierto? Las trajo un barco inglés. Claro. Y nada es casual. Claro, claro. Nada es casual para la época. Bueno, y lo otro que te... Eso es una parte, ¿no? Y la otra, decirte que, por ejemplo, la presencia de los ingleses en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que existió, obviamente, una fuerte resistencia y un trabajo de reconquista desde la primera hora, ¿no? A nivel militar, y que también se sumaron las mujeres como espías y para engañar a los ingleses y obtener información, también las hubo. Hubo muchas otras que estaban fascinadas con la presencia de los ingleses que los encontraban. Muy bellos físicamente. Claro. Y les fascinaba el uniforme que usaban, ¿no? Cuando desfilaban por las calles de Buenos Aires, Mariquita Sánchez de Thompson, que por entonces era una joven mujer, ¿no es cierto? Hablaba de esto, y muchas familias se disputaban la presencia de los ingleses en sus casas de las tertulias, ¿no? O sea que, claro, estamos hablando de una sociedad, ¿no es cierto? Que, bueno, intenta confraternizar con sus invasores. Eso. Algunos, claro, exactamente. Y muchos se casaron con mujeres porteñas, ¿no? Bueno, tuvieron que convertirse al catolicismo, porque no había otro modo de hacerlo en ese entonces. Pero estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando, bueno, de una sociedad que los incorpora de algún modo, otra parte, bueno, va a querer trabajar con ellos en, bueno, en un camino hacia la separación con España, a nivel político, y después tenemos, bueno, toda la reconquista. Así que hay múltiples caras para mirar la presencia de los ingleses, fundamentalmente en el marco de las invasiones, ¿no? Y múltiples caras activas también. Excelente, Jacqueline. Está buenísima la columna de hoy, ¿eh? Bueno, y contar un poco, bueno, esta presencia de los ingleses en nuestro territorio, por en ese momento virreinato del Río de la Plata, bueno, nos lleva también a esto. Yo pensaba por ahí, mientras te escuchaba, decía, cómo, qué importante la vida de las sociedades y esto, de cómo se pensaba en algo antropológico que es el gusto por lo exótico, ¿no? Esto de ver gente distinta a uno, bueno, y poder gustarle, ¿no? O encantar de esto. Me refiero a las mujeres, a las familias, justamente cuando veían a los ingleses. Bueno, una conclusión nomás que la saqué como pensando en esto, ¿no? Pero bueno, cerramos entonces la columna, ¿te parece, Jacqueline? ¿Quién queda algo más para comentarles, para dejar a la audiencia ahí reflexionando? Y bueno, tal vez, si te parece, podríamos invitar a la audiencia a, bueno, a reflexionar en torno a lo que ocurrió en Córdoba con la presencia de estos ingleses para el viernes próximo, ¿no? Eso. Porque, bueno, hemos hablado de ellos en la Ensenada de Barragán, los hemos hecho actuar, digamos, en la Ensenada de Barragán hoy, han llegado a la ciudad de Buenos Aires, se ha organizado la reconquista, se socializa en Buenos Aires, pero ver qué ocurrió en Córdoba con la presencia de estos ingleses, qué desató, cómo reaccionó la élite local ante, bueno, la noticia de que iban a ser enviados a esta ciudad, y qué miedos también disparó en la élite de Córdoba en ese entonces. Recordemos, toma algo central que venimos diciendo a lo largo de las columnas, ¿no? Más allá de ser enemigos de la corona española, ser considerados los ingleses, ¿no? En ese entonces, también eran considerados herejes, ¿no? Y extranjeros. La idea del extranjero, la idea de la herejía, ellos son asociados a la herejía luterana, aunque no todos, estos ingleses, digamos, profesaban esa religión, porque también hay que decirlo, ¿no es cierto? Esto impactó decididamente en la toma de ciertas decisiones en la élite local de Córdoba, ¿no? No hay que sustraerse de eso. Obviamente, hay sectores que van a estar simpatizando con los ingleses porque les convienen por múltiples razones, pero esta idea del otro, esa construcción del otro, ¿no es cierto? Que se sostenía desde la iglesia, desde la monarquía, también está impactando a la hora de esta presencia de estos hombres. Excelente. Bien, detenemos nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.